Podcast La Cien Buenas, ¿cómo están? Los invito a que me acompañen en un nuevo episodio de 10 razones. Hoy vamos a hablar de una serie de comedia con tintes de drama donde los vínculos, el humor y la nostalgia son los protagonistas. ¿Están listos? Comencemos. 10 razones para ver Casi Feliz El primer motivo para verla es la trama, la historia que nos cuentan. La serie, dirigida por Hernán Gertzjuni, se centra en Sebastián, un exitoso conductor de radio de una discreta fama que justamente no encuentra la felicidad a pesar de todo lo que hace. Al mismo tiempo, trata de mantener una buena relación con su ex esposa Pilar, de quien sigue enamorado, y con sus dos hijos, pero siempre le termina ocurriendo algo y las situaciones se le van de las manos. Y si bien en su programa de radio se abre y cuenta muchos detalles de su vida personal, en la vida diaria le cuesta mucho pero mucho decir lo que le pasa y siente. Por eso, es un eterno Casi Feliz. La segunda razón es el elenco que integra la serie. Además de ser el creador de la historia y guionista, Sebastián Wenreich protagoniza la ficción junto a Natalie Piares, quien se pone en el papel de Pilar, su ex esposa. Y hay que decirlo, hacen buenas interpretaciones. También acompañan de gran manera el ya fallecido Hugo Arana y Adriana Eisenberg, como padres de Sebastián. Y no me quiero olvidar de Sombrilla, su productor que es encarnado por Santiago Koropsky. Como si fuera poco, cuenta con una gran cantidad de actores y actrices de renombre, tales como Juan Minujín, Carla Peterson, Adrián Suar, Julieta Díaz, Benjamín Amadeo, Pilar Gamboa, Rafael Ferro, Dalia Gutmann, Peto Menagen, Gustavo Garzón, Roberto Mollavski y Carlos Portaluppi, entre otros. Tiene una gran dosis de humor y ese es el argumento número 3. Los chistes y las situaciones incómodas de lo cotidiano son un factor fundamental en Casi Feliz. Es un humor simple y directo que empatiza de lleno con el día a día de muchos de los espectadores y que en muchos casos apunta a lo absurdo. De estos momentos tensos en el que se mezcla el humor está, por ejemplo, el difícil vínculo con sus hijos, las idas y vueltas con su expareja, sus deseos sexuales reprimidos, los conflictos con sus compañeros de trabajo e incluso su vivencia con la muerte de un ser querido. La nostalgia retiene y llama la atención. Por eso es el cuarto motivo para no perdérsela. La nostalgia y la añoranza de lo que fue está presente constantemente en la historia que protagoniza Sebastián Wenreich. De hecho, él asegura ser un gran candidato a ganar un mundial de nostalgias. Dice tener nostalgia de una casa, de una persona, de una relación, de una comida, de un viaje, de un olor y hasta de un gol. ¿Y quién no la tuvo? El pasado siempre guarda un poco de ese sentimiento. La excusa número 5 son las similitudes que comparte con la vida real de Sebastián Wenreich. El conductor, actor, comediante y guionista cuenta una historia de ficción cuyo protagonista lleva su mismo nombre, Sebastián. Tiene dos hijos, es conductor de radio y hace monólogos humorísticos como en la vida real. Además viene de familia judía y es fanático del club de fútbol Atlanta. Aunque otras características como su personalidad cambian. La canción de la introducción de cada capítulo es la sexta razón de hoy. Se llama justamente como la serie Casi Feliz y está compuesta e interpretada por Miranda, la icónica banda pop argentina. Su letra a puro sincericidio y su melodía pegadiza la convierten en un tema que nadie olvida, como suele ocurrir con las canciones de Miranda. El séptimo motivo es la duración y la cantidad de capítulos. Se trata de una serie excelente para maratonear en pocos días. Son dos temporadas, con 18 episodios en total y una duración promedio por capítulo de 30 minutos. Ah, y se puede ver por la pantalla de Netflix. Los comentarios y las críticas son un argumento más para darle una oportunidad. Por ejemplo, en el sitio IMDB, que es una reconocida base de datos de películas y series en internet, la calificaron con 6,8 de 10 como puntaje total. Y en el sitio español Film Affinity, especializado en el rubro, le dieron un promedio de 6,4, aunque hubo pocas críticas que dieron su veredicto. La razón número 9 es que Casi Feliz es una producción de industria nacional a la altura de las circunstancias. La competencia es feroz entre las nuevas plataformas tales como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus y HBO, entre otras. Por eso, que Casi Feliz haya tenido y tenga gran repercusión positiva y que sea una de las series más vistas, habla muy bien de ella. La excusa número 10 es que se viene una tercera temporada. Sin casi dar spoilers, contarles que la segunda entrega termina con una escena en cámara lenta que descoloca a todos y deja la puerta abierta a una tercera temporada. Bueno, se terminó la recomendación de hoy. Si la ven, cuéntenme qué les pareció la serie. Si les gustaron estas 10 razones, no dejen de ponerle me gusta y compartirlo con sus conocidos. Y si quieren ver otro episodio de 10 razones, búsquenlo en el canal oficial de La 100 en YouTube. Chau amigos, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!